Dos cantantes de ópera mexicanos de talla internacional recibieron una ovación en una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, la Concert House en Berlín. María Katsaroba y Alfredo Daza encabezaron el elenco de la ópera de Verdi, Stifelio, dos cantantes que han adquirido talla internacional. El papel de Stifelio lo interpretó el tenor Peter Auti. El entusiasmo del público se desbordó durante la actuación. Aplausos y ovaciones hicieron salir a los cantantes a escena en tres ocasiones. Pues estoy muy contenta y muy emocionada de haber sido tan bien aceptada por el público berlinés, sobre todo en esta ópera que jamás había puesto en Berlín y fue muy muy bien aceptada, entonces estoy muy emocionada. Los siete cantantes que interpretaron la ópera estuvieron acompañados por la orquesta y el coro del grupo de la ópera de Berlín, actuaron la trama sin vestuario ni escenografía. La verdad, una maravilla, no me la esperaba que fuera una química tan excepcional de repente. Algo será la nacionalidad, no lo sé, pero fue genial estar los mexicanos, sobre todo en estos tiempos que los mexicanos están unidos, entonces fue fantástico la verdad. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.